Al llegar la madrugada Los recuerdos que hay en mi alma se desangran por mis sueños Y desvelado de penas con tu imagen junto a mí Voy muriendo la luna pura al sur rodar compadeciéndose de mí En la noche hecha flecos imagino tus cabellos Respeinándose en mis manos El día enciende en la brisa en las hogueras del sol Amanece Pero otra noche tengo yo porque no hay sol para mi amor Miro los pájaros que vuelan y se van Miro que me miran sin saber a dónde voy Ayer cantaron conmigo y hoy ronda la soledad En mi espera Y yo de pie frente al dolor sin voz ni luz mi corazón Al llegar la noche vuelve ese miedo que me envuelve Y que se prende en mi sangre Oigo tu voz que me llama Oigo tu voz que me llama Te busco pero no estás Mi delirio y en mi locura sin final Todo mi tiempo es esperar En mis besos sin tus besos ya están secos los deseos que aprendieron de tu boca Y me consumen de tu boca y me envuelve Y me consumo en ternura con mis brazos sin calor Suspirando Amor, amor, ¿dónde estarás? Porque no escuchas mi clamor Miro los pájaros que vuelan y se van Miro los pájaros que me miran sin saber a dónde voy Ayer cantaron conmigo y hoy ronda la soledad En mi espera Y yo de pie frente al dolor sin voz ni luz mi corazón Miro los pájaros que me envuelve